Esto de verdad es algo excepcional, hay que estar aquí y mirad, mirad, ver estos montes, está casi estimulaciendo y es posible que con la cámara no se vea bien, pero ahí al fondo está todo nevado, hace bastante frío, estoy en el collado de las antenas después de la Cruz del Ferro, porque en Manjarín ahí no hay ni sitios ni historias para alojarse, para poner la tienda y a bajar un poquillo. Esto es disfrutar el camino. Así que nada, el día al final sí que he llegado aquí a la Cruz del Ferro, desde León, casi 90 kilómetros, así que yo creo que está bien. Mañana, si todo va bien, podré hacer Triacastela, pasar el cebreiro y Triacastela entero. A ver si va la cosa bien.